Acaba de concluir la declaración de Gustavo Torrico en la sede de gobierno, lo trasladamos en vivo hasta nuestra unidad móvil. Por los delitos de sedición y terrorismo, instigación pública de delinquir. Se ha encontrado, entre otros elementos, primigeniamente hablando, la declaración que hizo a un medio televisivo, así como también se ha encontrado la prueba de participación de Gustavo Torrico en relación a otro hecho investigado, en relación al ciudadano que se ha encontrado fotografiando a miembros de la asistencia en la Embajada de México. Son elementos con los cuales hay bastante documentación, se les comenta entre otros aspectos, con los cuales, reitero, el Ministerio Público ha dispuesto la aprehensión de don Gustavo Torrico. ¿Cuándo será pasado a conocimiento de la justicia para su audiencia, por favor? Estamos a nivel nacional. Por favor, de don Gustavo Torrico. Les reitero, formalmente ha prestado su declaración a Gustavo Torrico. A partir de ese hecho, se ha dispuesto su aprehensión formal por el artículo 226, cuyo alcance es que esta persona, al estar aprehendida, va a tener que ser puesta a conocimiento del juez cautelar a efectos de la imputación correspondiente y será el Ministerio Público quien solicite la medida correspondiente analizando los datos del proceso. ¿Cuándo será remitido a su audiencia cautelar, por favor? Los delitos por los cuales se ha aprehendido don Gustavo Torrico es sedición, terrorismo e instigación política delinquir. ¿Cuándo va a pasar la noche al día? Pues reitero, dentro del plazo de esta hora sí tenemos 24 horas para poner a conocer. Esta es la declaración del CICAL. Escuchemos, por favor, lo que dice.